¿Qué hay señores? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Jesús Corona, ¿vale? Es 1'73 elevado a medio, derecho, es irrelevante porque son 5'5, se jugaron dos partidos, tuvo dos goles, dos asistencias, los números los respaldan, pudo haber hecho más, sí, pero me enfoqué más en probar ciertas cosas. Detalles con el jugador, funciona como extremo derecho, extremo izquierdo, medio derecho, creo que va a servir por cualquiera de las dos bandas, incluso si no fuera titular esta carta creo que convendría incluso para hacerla como para incluso revulsivo o sustituto, creo que te va a ir bastante bien. Si bien la nacionalidad no es muy buena, la liga sí, tiene 90 de energía lo cual lo deja muy bien parado, te va a durar todo el partido, el ritmo es 93, se siente un jugador rápido, se siente un jugador ágil, tiros si vienes por debajo del 90 lo puedes mejorar, en cuestión de pases también es muy muy bueno, muy buenos centros y en cuestión de regates, esta carta sí se siente la agilidad, si se siente móvil, si se siente sencillo para controlar, más si eres como yo que de repente los jugadores físicos tienes que prever ciertas cosas, los jugadores ágiles es como que lo haces y lo haces al momento, cosa que también está bien, a rasgos del jugador tiene centro anticipado con estilo tiro con el pie exterior, pases elegantes y si tuviera tiro colocado sería perfecto, porque sí noté un par de ocasiones donde el jugador hace todo bien, pero esa última definición donde tiene que cubrir el balón no le da, pero bueno vamos a checar la carta como tal, para empezar la carta base es bastante accesible, 32 mil monedas por una carta de 92, que si bien no creo yo que sea buena idea mantener, no es una mala carta, igual es un 5-5, pero con respecto a la carta de 92 tiene un más 2, un más 3 de diferencia por aquí y por allá, el jugador por ejemplo en esta parte ya en la carta ya con la mejora funciona en explosivo, igual que la otra carta, pero esta carta la estuve utilizando en el primer tiempo con tirador para mejorar un poquito más eso de reacciones, control del balón, dribbling y bla 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 y una mejora en tiros y se siente bastante ágil, se siente bastante móvil y al menos para PlayStation 5 cuando lo cambié a cazador el jugador cambia totalmente, ritmo perfecto, muy buenos tiros, muy buenos pases, es ágil, muy buena inteligencia artificial para ir por la línea de fondo, no le vi yo problema a esta carta como tal, y por ende va tomando en cuenta todo lo que te piden, la carta base que es bastante accesible, los 5 partidos te piden un centro por partido, básicamente son 5 partidos, entonces te piden muy poco para lo que te da, el jugador es una muy buena carta, a mí en lo personal me gustó mucho y termina quedando como titular por la banda derecha de mi liga de la Santander, entonces para mí 100% recomendado, bastante bueno y de nuevo, aunque no llegaras a utilizar esta carta por la nacionalidad o por la liga, te conviene hacerlo para tenerlo como revulsivo para FUT Champions y también pienso cualquier otro modo de juego que tengas pendiente, pero bueno, vamos a mostrar lo que hice con el jugador dentro del juego y regreso. Aprovecharos de vuestra promoción de 2x1 en Perritos Calientes. Sí, sí, 2x1 en Perritos Calientes. Sí, sí, 3x1 en Perritos Calientes. Gracias. Gracias Gracias No. ¡Eco el revés no me gustó! ¡Eco el revés no me gustó! ¡Eco el revés no me gustó! A pesar de que el jugador en esa área tiene 91 de efecto De repente como que no termina por... Al menos a mí no me gustan mucho ese tipo de tiros Pero fuera de eso, excelentes pases Muy buena carrera, rápido, ágil Buena inteligencia artificial para atacar Y tienes un jugador bastante completo Pero bueno, sería todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente ¡Eco el revés no me gustó! ¡Eco el revés no me gustó!